Este 17 de mayo se conmemora el Día Mundial contra la No Discriminación por Homofobia, Lesbofobia y Transfobia. Entonces este día inauguramos una jornada semanal con un taller de hecho que se va a llevar a cabo aquí sobre actualización y sensibilización de derechos humanos y el evento importante es el 21, el sábado 21 de mayo, se va a llevar a cabo la clausura del evento y aparte de eso toda esta semana se va a estar recolectando frases sobre la no discriminación que ese día se van a presentar en una bandera monumental del arcoiris donde van a estar todas las frases para la no discriminación y aparte un evento cultural y artístico, va a haber shows de transvestis, va a haber grupos musicales, grupos de danza. No es tanto rechazo sino más bien que los roles tradicionales están tan arraigados dentro del individuo que a veces es difícil tratar de decir, ay es que a él le gustan los hombres y es hombre. Es más que nada luchar contra uno mismo, les estaba comentando hace rato que en primera hay que luchar contra nosotros mismos, el hecho de que tú transgredes la norma, transgredes los roles tradicionales, ya no te gusta el fútbol y no te gusta salir a la cantina con los amigos, sino ya te gustan otras actividades que transgreden los roles tradicionales. Entonces más que nada es tratar de generar una cultura de equidad y de diversidad, que existen masculinidades distintas a traer la comida y a salir a trabajar y a jugar fútbol por ejemplo, y en las mujeres también, de estar en la casa cuidando a los niños. Existen una gama de posibilidades muy amplia.